Ah, esto es para que el cachillo es más conchito madre, ¿eh? Aquel que manda soy yo, ¿escuchaste? Vamos a compartir pieza buena, así que si te portáis bien va a estar todo muy bueno. Pero si te portáis mal conchito madre, la siguiente va a ir aquí, ¿no? Acállate. Esto es impactante, o sea, con la aparición de la mamá de Javier, esto empieza todo de nuevo. Volvimos a cero. No sé si, es como que fuera una película. De verdad, yo creo que este es uno de los casos más emocionantes que hemos tenido, ¿no? Ah, sí, lamentablemente le está pasando al Inés, Monsa. Bueno, pero al Inés le pasa todo así, en grande, como Hollywood. Tú no pierdes oportunidad de quedarte callada. Impresionante. ¿Por qué lo dices? Ya, da lo mismo, no importa, ya eres así. No, 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 es que no da lo mismo. A ver, ¿cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Conocen los pensamientos hablados? Ah, ya, 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 yo soy solo hablados y me lo han dicho mil veces. Lo que pasa es que yo soy distinta a ustedes. Yo soy una persona transparente que cuenta lo que está sintiendo, lo que le está pasando. Pero, ¿sabes qué? Se acabó. Esa Monsa se acabó. Voy a decir nunca nada más. Ah, no, no, de repente. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, que te iba a decir algo que en realidad te conviene saber, pero lo pensé y no te lo voy a decir. Perdón, ¿qué me conviene saber? Dímelo. Arrodíllate. ¿Estás loca? Uy, perdón. Uy, va a este. Perdón ni cagando. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Pasteles? Puede ser. ¡Mose! No puedo creerlo. Berta Torres, tráigame galletas, pasteles. Gracias. Dime ahora. Deja de reírte y dime. Mariano terminó con su polola. ¿En serio? ¿Cómo sabes? Porque a mí Mariano me cuenta sus cosas. Bueno, pero en realidad es algo que a ti no te interesa saber. Aloy, Inés, ¿cómo está ahí? ¿Todo bien? Todo mal. O bien, no sé. Es complejo. ¿Qué pasó ahora? Supe algo que revierte totalmente la situación. ¿Estás sentado? Ya, estoy sentado. Escúchame. Ricardo tuvo una hija con Beatriz, la mamá de Javier. ¿Qué? Eso. Hoy día estuve con ella, conversamos y terminó contándome que fue amante de Ricardo desde que estaba casado con Carolina. ¿Qué? ¿Y está reconocida? No. ¿Y qué voy a hacer? No sé, por ahora pretendo ayudar. No lo puedo creer. Imagínate yo. ¿Y Germán lo sabe? No, no, no. Germán no sabe nada. Inés, tarde o temprano Germán lo va a saber y de nuevo vas a quedar como una mentirosa frente a él. Es que sería muy doloroso para él. Además, Beatriz me pidió que no le contara nada a Germán. No se trata de querer o no querer, Inés. A Germán le corresponde saber la verdad, ya no un niño. Bueno, déjame pensarlo. Por ahora es un secreto, ¿ok? Ya, está bien. Si la decisión es tuya, yo no tengo por qué meterme. Gracias por entender. Ok, un beso, chao. Oye, no te preocupes, no le voy a decir una Germán, dale. ¿Qué te pasó? Nada, nada. O sea, mis nuevos compañeritos de pieza me hicieron una bienvenida, sí. Qué buena onda. ¿Estás bien? Sí, sí. Fueron dos rasguinos, ¿no? Álvaro, tienes que tener buena conducta, es demasiado importante para pedirte una libertad anticipada. Cuéntame, ¿qué te pasó? Me empezaron a huelear. Llegaron varios, me empezaron a huelear, a huelearme. Empezaron a decir asesinos, jurídicos, hijitos de mamá, les gusta matar hueones. ¿Y ahí? Y se me trungó encima, yo me tuve que defenderle, pegué y pegó otro y esto no tenía que hacer. ¿Y? Me apuñaló. Me apuñaló. Me apuñaló, chucha, la bolsa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Al fin de ir y de colación y estaba todo así destrozado. Se volvió loca. Mire la cara que dejó esta mendeja de mierda, huevón. Estaba la chapa reventada. La chapa. Voy a llamar a los carabineros. Hay investigaciones ya. Loca. No, ¿sabés? Voy a llamar a otra persona mejor. Es un rejuño, yo creo que me quisieron meter susto, huevón. Álvaro, por favor, cuídate. Te tienes que portar bien. ¿Qué quieren que hiciera? Estoy rodeado por un buen es malo. Voy a pedir que te cambien de celda, eso voy a hacer. No, no, no. No. Te dejaría muy acostumbrarse. No puedes estar rodeado de criminales, huevón. Me acusaron de asesinato. ¿Con quién creí que esté? Ya, está bien. Pero por favor, cuídate. Tienes que tener buena conducta. Eso es primordial cuando estás preso. Hazme caso. Voy a tratar. Pero estaba muy heavy. Yo sé. Sé que es heavy. Sobre todo si eres inocente. Pero tienes que confiar en mí. Mira, este lugar te puede podrir. Te puede destruir si no lo manejas bien. Por favor, no dejes que te ganes, amigo. Por favor. Puedes tratar. Pero este lugar es mucho peor de lo que tú te imaginas. Mucho peor. ¿Me podías explicar qué me estáis ocultando esta vez? Ok, cálmate. ¿Me podías explicar tú qué pasó ahora? No, estoy chato de tu secreto, Inés. Ayer me estáis ofreciendo ayuda en la clínica y hoy día me estáis mintiendo nuevamente. Es que realmente no lo entiendo. ¿Me podías explicar, por favor? Dime de qué se trata y yo te cuento, pero así no entiendo. Tú sabes perfectamente de lo que le pediste a Cristóbal al teléfono que no me dijera. De eso estoy hablando. Ok, siéntate y cálmate, por favor, ¿ya? Lo que te voy a contar no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la mamá de Javier. Mira, cuando a tu papá le vino el primer infarto, yo la encontré metida a ella en la UCI. Me parece muy raro que la hayan dejado entrar el primero que todo. No tiene nada de raro. Ella quería mucho a mi papá haber hablado con el doctor. Pero ese no es el punto. El punto es que ella me mintió. Me dijo que se llamaba Victoria, que venía del sur. Después me llamó a mi casa y me siguió mintiendo. Ya, ¿y...? Hoy día fue a su casa a hablar con ella para que me contara toda la verdad. ¿Y qué te contó? Ella y tu papá tenían una relación. ¿Un...? ¿Y qué tipo de relación? ¿Esa que estás pensando? Ricardo y Beatriz eran amantes. Miren la tremenda cagadita que se mandó su hija haciendo mierda en los computadores. Miren el tabla de la oficina. Estoy impresionado, ¿verdad? Imagínense la impresión mía que paté cuando entré esta cuestión. Imagínense, pues. No sabía qué hacer si llamara carabinera, investigación. Finalmente me calmé. Dije, Federico, cálmate. Y llama al papá para ver si arreglamos esta guada de una manera decente, civilizada. Yo te agradezco, te agradezco mucho que no involucre a la policía. Mira, viejito, yo soy un abogado súper importante y a esta oficina viene gente súper importante. Mira cómo me la dejó. Yo no puedo recibir a gente así. Mira cómo dejó los... Mira cómo dejó la movilidad. Maricón, maricón, la cosa. Imposible. Esto hay que arreglarlo, hijo. Por lo menos una semana para... No, efectivamente. Esto tiene que haberlo hecho Dominique porque ella había tenido estas reacciones antes. ¿En serio? A un pololo antiguo le quemó el auto. Le quemó... En todo. Anda, anda, la bolita. ¡Vaya a ver mi auto! ¡Corra! ¡Apúrense! La mierda. Pero ¿por qué no me avisaste cuando nos conocimos que la cabra era de ese equilibrio? ¡Ah, po! Que ella había estado en un tratamiento psicológico mucho tiempo. Toma los psicólogos no sirvió nada, por papito. Sé que se había recuperado, pero... Es increíble. Mira, no te preocupes tú. Tú no te preocupes de nada. Yo... Ya. Yo voy a pagar todos los gastos que te significan. Bueno, me parece fantástico. Me parece fantástico que te pongas aquí con... Y espero que le digas que no me molesté. No, no, no. Por nada. No te va a volver a molestar. Yo me voy a encargar personalmente de eso. Ya, pues, fantástico. Aunque... Es extraño, ¿eh? Sí. Porque Dominique siempre reacciona así cuando alguien la trata mal. Cuando alguien la... No, pero viejito, yo no la he tratado mal. Yo la traté súper bien. Sí. Pasa que ella me empezó a autigar, me empezó... a saquear a todas partes y yo no podía seguir viviendo. Terminé con ella. Dijo, yo terminé mal después. Ah, que es muy mal, que ahora recién estoy sacando nariz, pero... Está malito. Sí. Está bien, Fede. Está bien. Mira, saqueemos esto aquí. Ella no te vuelve a molestar. Te lo aseguro y yo voy a pagar todo. Estupendo. ¿Y cuándo mereces el depósito? Porque vos cachás. Sí, sí, sí. Cinco palos por lo bajo. No, no. No, esa sí que no me la trago. No te estarás pasando película, Inés. Porque no todo el mundo es infiel como tú y Álvaro. Mi papá no haría algo así. Ay, Beatriz, me lo acabas de contar. No me estoy pasando película. De hecho, me pidió que no te lo contara para no hacerte daño. No, es que no le creo nada. Ay, pero ¿qué va a mentir? No sé. Pero es que realmente ya no se puede confiar en nadie. O sea, cada día que pasa me encuentro con otra mentira. Bueno, yo no te conté porque quería protegerte. Esa era la idea. Muchas gracias, Inés. Pero ¿te puedo pedir un favor? No me sigas protegiendo, ¿ya? Porque a estas alturas del partido ya estoy lo suficientemente grande y lamentablemente ya nada me sorprende. Germancito. Chucha. ¿Hay algo más? Porque cada vez que me dice Germancito, Inés, después viene algo peor. ¿Qué pasó? Beatriz y tu papá tienen una hija. Aquí están los contratos ante notario que... que quería. Eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Pues nada, nada, estoy bien. Ah, qué bueno. Oye, estaba pensando ¿te gustaría ir a comer conmigo hoy día a la noche? ¿Te sientes sola de nuevo? ¿Eso es? Puede ser. Pero como amiga te estoy invitando. Porque ¿tienes algún problema de juntarte con una amiga a comer? No, no. Pero tengo mucha pega y prefiero avanzar. ¿Y si te traigo la comida para acá y te acompaño? A ver, ¿qué es esto? ¿Empezamos de nuevo con el jueguito del joteo? ¿Eso es? No. ¿Cómo se te ocurre? Yo... Yo no me joteo a la gente que está comprometida. Tengo límites. Yo no estoy comprometido. Termine con Xavi. Escucha. Qué pena. Sí, es una pena. Lo siento. Debe estar triste. Por lo mismo. ¿Quieres que te acompañe? Puedo traer comida. Te acompaño a pasar este momento. Ya. Ya, está bien. Me va a hacer bien. Pero escúchame. ¿Está bien, bueno? Obvio. Obvio que sí. Voy a tratar también. Una hija. Sí. Tiene ocho años. Se llama Camila. No. No, no, ¿sabéis qué más? Esta cuestión me parece chiva. Yo creo que esta vieja no quiere sacar plata. No, ella no quiere nada. De hecho, ni siquiera quería que esta historia se supiera. Ella me lo contó a mí porque me fui a meter a su casa porque la puse contra la espada de la pared. Y más encima, yo le compré todo el cuento agradecida. Hasta la dejé pasar a ver al papá. Aquí, poca y tal. Ella está muy agradecida de tu papá y de ti también. Créeme, es una buena mujer. ¿Y hace cuánto que... que mi papá y ella... Mucho tiempo. Pero mi mamá no estaba viva, ¿verdad? Sí. Cuando tu mamá estaba viva, Beatriz ya existía en la vida de tu papá. Germán se enteró de toda la verdad. ¿Germán? ¿Pero por qué? Escuché una conversación mía y me empezó a interrogar y yo no le pude mentir. Dios mío. ¿Y cómo está? Mal. Pero ella es un hombre grande y tú no eres responsable de su dolor. ¿Qué vamos a hacer? Ándale. Germán. Hola, Beatriz. ¿Me dejáis pasar? ¿Pero no tenéis garzones para servir la mesa? Tengo garzones, pero me está preocupado con la cagá que se mandó la loca. Tiene ojo de loca, pelo de loca, Karen loca. Yo tenía asustadísimo. Está totalmente loca. Viene la cagá que me dejó en la oficina, me la rayó entera con spray, puso maricón. Más encima dibujo. ¿Qué? Ah, qué coche. ¿Dibujo? ¿Qué? ¿También? Sí. No, no, no. Por eso prefiero volver con la mose. Prefiero un diablo conocido porque no sé. ¿Y cuándo te la vayas a jugar con la mose? Bueno, unos días más tarde te rindan la cara. Ah, ¿y dónde? ¿Y dónde vas a hacer eso? Acá en la que café. ¿En este café? Sí, viejo. Ah, o sea, fue la ché, voy a ver todo esto. No, no, no. A ver, mantén, alejad tu cara, bueno, si no me vas a cagar la estrategia. ¿Qué? Que me escondes. No, no, no. Es un díaíto viejo y ve de lejos como yo, regontito mujer, así aprendía en una hueá. No sé, yo creo que cuando sepa que soy el tibilín, ¿eh? Te va a quedar la cagada. No va a quedar la cagada, estás loco. Voy a chufarle, me va a ir bien. Ella se da cuenta que el verdadero, el único amor de su vida es papa. Por favor, pasa. Germán, yo sé que tú y yo tenemos que hablar. Veo que entre infieles se llevan muy bien, ¿no? Por favor. Tú te cagaste a mi papá y tú te cagaste a mi mamá. Ten cuidado con lo que dices, Germán, por favor, ya. Yo digo lo que se me pare la raja, tengo todo el derecho. Eres una mentirosa. ¿Cómo era? Su papá es un hombre tan bueno, ha sido tan generoso con nosotros, con toda mi familia. Yo le estoy tan profundamente agradecida. Por favor, déjeme entrar a verlo un rato. ¡Hipócrita! Por favor, Germán, cálmate. Y yo el muy imbécil caí redondito. Le creí todo. ¿Cómo fui tan güerón por la tuya? Bueno, claro, por una cara de mosca muerta con la que apareciste. Germán, para, por favor. Ten un poco de respeto. Esta no es tu casa. Si no puedes conversar tranquilamente, ándate. A ver, ¿y quién te crees que eres tú para echarme de esta casa si no es tuya? Inés, por favor, déjalo. Yo entiendo. Germán. Germán, yo me equivoqué. Por favor, perdóname. Perdonada, señora. Perdonada por esta equivocación tan sin importancia, tan sin importancia que son años de engaño de mi familia, tan sin importancia que usted tiene una hija que resulta ser mi hermana, y tan sin importancia que terminó de cagarme la vida. Permiso. Yo sabía que esto iba a pasar. Tranquila. Yo voy a hablar con él. ¿Llamaste a Germán a su casa? Sí, lo llamé a la casa, no está, lo llamé al diario, tampoco está. Pobre cabrón. Ay, qué horror, lo peor de todo que todavía no hemos hablado. ¿Qué vamos a hacer con Ricardo? ¿Cómo? ¿Ese tema ya estaba resuelto? No, 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 no podía hablar con él. Yo quiero hablar con Germán, pero con todo lo que está pasando no puedo hablar con él. Amiga, yo necesito hablar con usted de algo serio. Quiero que hagamos en este momento un compromiso. Por favor, si yo en algún momento tengo un accidente y quedo como planta, quiero que me juren que le van a pedir a los doctores que me desconecten. Claro, por supuesto, como en este país es tan fácil, ¿no? Somos tan abiertos de mente, un tema tan hablado. Dolores, por favor, no ironice, estoy hablando en serio. Si los doctores no quieren hacerlo, lo hacen ustedes. ¿Se atreven? Por favor. La polora Germán. ¿Aló? Ok, qué bueno, gracias. Un problema menos. Ya sabemos dónde está Germán. ¿Qué estás haciendo acá? Inés, esto ya ni siquiera es tu casa. Ándate. En esta casa todavía hay cosas que me importan y que quiero mucho, Germán. Lo siento. Bueno, entonces pesco una maleta, agarra esas cosas, métela dentro y partiste cascando de acá. ¿Qué estás haciendo acá, Inés? Mira, Germán, lo único bueno de la rabia es que se pasa. Porque yo sé que lo que estás sintiendo es horrible. Yo no tengo rabia. ¿Qué tienes entonces? A ver. Tengo ganas de quedarme dormido, de quedarme sordo, de tonarme una pastilla y olvidarme de toda otra cuestión. Olvidarte de todo, de todas las cosas lindas también. No me importa. Ah, ¿no te importa? No. ¿No te importa olvidar todos los recuerdos con tu papá? Ustedes riéndose, tu papá jugando contigo, ustedes llegando del estadio, tu papá enseñándote todo lo que sabe, Germán. No te importa. ¿Por qué mi papá le hizo eso a mi mamá? Bueno, porque así somos los seres humanos, nos equivocamos. Él, como pareja, se equivocó, pero como papá se lució, Germán. ¿Por qué? 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 Me gustaría tanto poder preguntarle qué era lo que necesitaba o lo que le faltaba como para poder haber hecho lo que hizo. Quizás no era feliz, no sé. Yo creo que tu papá trató de hacer todo lo feliz que se puede, igual que todos nosotros, nomás. Se equivocó, pero ya tuvo suficiente castigo. Lo importante es que tú lo perdones de aquí. ¿Y tú? ¿Lo perdonaste? En eso estoy. ¿Y te acuchillaron? Sí, pero fue un rajuño nomás. Fue un rajuño, tenés que irte con cuidado, viejo. Acá la gente anda con cuchillos, tenés que saber lo mejor que nadie. ¿Cómo estás huejando? ¿Vos crees que no sé esto? Entonces, quédate, piola, por favor. Si no, no va a asegurar nada aquí adentro. Ok, dale. Está todo bien, ya. ¿Por qué no me contáis qué está pasando mejor? Cuéntame qué ha pasado. No me de creer lo último, don Ricardo. Mirá, Cristóbal, con todo lo que me ha pasado en el último tiempo, ya nada me sorprende. Cuéntame, por favor. Sí, vamos a ver si esto no te sorprende. Don Ricardo y la mamá de Javier fueron amantes durante todo este tiempo. ¿Y eso no es todo? Tienen una hija. ¿Tú crees que mi mamá se dio cuenta de todo esto? No sé. ¿Y tú? ¿Lo intuiste alguna vez? No. ¿No? No, nunca. Ojalá que mi mamá nunca se haya... enterado de nada hubiese sufrido mucho. Te juro que ella moría por mi papá y ne. De verdad. De lo que me acuerdo, ella dio su vida por completo a él y a mí... era linda. Tierna. Callada. ¿Cómo lo hago para odiar a Beatriz, entonces? Yo creo que... ninguna mamá que pierda un hijo se merece que la odien. Pero ella igual se metió en el matrimonio de mi mamá y mi papá. No sabemos. Ella nunca pidió nada. Ni siquiera le pidió a Ricardo que reconociera a su hija. me siento tan solo, no... no tengo a nadie. Ayer me vino a ver la Ale. ¿Sí? Sí. Hasta me trajo un regalo. Me dijo que nos viéramos más seguidos y todo eso. Yo también te quiero seguir viendo. ¿En serio? Sí, Germán. Quiero que siga siendo mi familia. Gracias, Irene. No, no, no te creo. Así es verdad, Juan. Juan. Espera, ¿y cómo supiste, Juan? La Inés me contó y ya subo por la Beatriz. ¿Qué? ¿La Inés está hablando con Beatriz? ¿Por qué? Porque se la encontró en la clínica. Yo creo que quedó cachuva y por eso fue hablar con ella. Uy, pero hasta cuánto, Juan. Pero la Inés no hay caso con ella. Por favor, habla. Y dile, Juan, que no se meta más que un huevada. ¿Por qué? Uy, ¿por qué, Juan? Mira hasta dónde hemos llegado con esto impreso. ¿Qué más? Bueno, algo que aclaro de todo esto. ¿Qué? Es imposible que don Ricardo tenga algo que ver con la muerte de Javier. Es el mío hermano de su propia hija.